Música Muy buenas mis creacioneros creacioneras hoy os traigo las compritas que hice en mi viaje express a Madrid bueno, mis dos viajes express a Madrid entonces, pasé por el bazar de cerca de casa de mi hermana que está mucho más barato que este que tengo yo aquí en mi ciudad y mirad, compré estas para un álbum que me encargaron de bebé y así cogidos para tener en varias páginas también poder poner alguna a 1,50 cada una y son así, son después lentejuelas y las lentejuelas me salieron a 0,60 cada paquetito mirad, estas amarillitas que me encanta este amarillito espero que se vea igual en la cámara y estas que son blancas con destellos rosas no tenía ningunas, ni blancas, ni amarillitas y ahora que llega así el veranito y tal para los proyectos me gusta muchísimo así darle un poco de colores más claritos luego estos atomizadores que costaron 0,85 y son así pequeñitos vienen genial para si hacéis tintas en casa o para agua o para cualquier otra cosa y luego, como no, tenía que cogerme también estos botones ya archiconocidos los botones para decorarlos como tengo perforadoras de este tamaño y creo que de este también no estoy segura si el tamaño es el mismo pero bueno, si no, recorto un poquito lo de alrededor y listo y este 0,85 costaba y este 1 euro son así de madera bueno, después me pasé el día que fui a ver a Marta del canal de Achuchate me llevó a la tienda de Sostenegrene tenía muchas ganas de ir a esa tienda porque eso, siempre veo en sus vídeos compritas, compritas, compritas de Sostenegrene y yo quería ir, quería ir entonces bueno, me cogí esta tabla de corte mirad es así creo que no sale entera en la cámara porque la tengo así enfocada bastante pero bueno, es como cuatro manos mías de largo es de estas así pequeñitas como de DIN A4 para poder llevártelas a talleres y demás así para tarjetitas y eso viene muy bien porque no ocupa mucho y por lo menos pues tienes una base para cortar bastante buena y nada, esta ¿cuánto me costó? lo pone por aquí 3,97 luego, vi estos tags los quiero probar a ver qué tal van a ver el papel, cómo es de resistente y demás sobre todo para utilizar con tintas de caligrafía para eso es para lo que tengo pensado utilizarlas pero bueno me las cogí costaban, trae 10 y cuestan 1,22 son así grandecitas y luego vi estos estas servilletas que a Marta la encantaron y la verdad es que luego al final yo había cogido primero unas flores pero luego estuve dándole vueltas a la cabeza y se me ocurrían cositas así para el verano entonces me cogí estas para hacer un poco de decoupage y luego en sostene grene también me compré gesso pero no lo pude traer porque como vine en avión y no facturaba pues los líquidos ya sabéis que cuando pasan de 100 mililitros no se pueden llevar y claro me lo iban a quitar si no entonces lo dejé en casa de mi hermana y ya cuando vaya yo de otra vez que igual no lo sé si me voy a ir al DIY Hunters si voy seguramente que lo veréis en algún vídeo si no pues nada pero bueno si tengo que ir o algo voy ya en coche seguramente y me lo traeré luego pasamos por una tienda ahí creo que era en Primor que aquí no la hay entonces bueno en Primor y vi estas velas mirad que súper mega vela y el vasito es que me encanta el vasito huele que no os podéis imaginar lo que huele esto pero no es un olor que dices tú es que me está intoxicando no no huele bien huele rico a frutos rojos pone duración 40 horas y es de esta marca y esta creo que me costó como un euro 50 o algo así o sea es que era baratísima y es grandecita no sé cuánto trae no lo trae esta uff como huele la llevé en la mochila y bueno en el avión me preguntaron fue graciosísima porque me preguntaron en el avión si llevaba velas y yo si queréis que os las enseñe y me dice el chico no no mientras no sean velas negras era súper simpático el chico y luego como fue el cumple de mi niño pues como no le quería regalar estas velas también huelen súper ricas también huelen muy muy bien y bueno esto te quiero porque tú eres mi momento favorito porque tú marcas el ritmo de mis latidos es que es chulísimo es tipo como lo de Mr. Wonderful pero en versión más baratita porque bueno yo había le había comprado el año pasado unas tazas y os puedo decir que las tazas están hechas polvo y él no usa lavavajillas ni nada y están todas como picadas entonces de 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 creo que no volveré a repetir con cositas así y de estas no voy a decir el precio pero os puedo decir que fueron baratitas esas y creo que ya está no hice más compritas eso es todo eso es todo amigos bueno pues nada, que espero que os hayan gustado las compritas y nada, que nos vemos en el próximo vídeo chao